Hola amigos este es Aishurama Hoy día vamos a hablar rápidamente de los 4 puntos más importantes en el manejo seguro de armas Primero que nada, toda arma tiene que ser considerada cargada Aunque tu sepas que el arma esta descargada se tiene que manejar como si estuviera cargada Segundo, nunca apuntes el arma a nada que no vayas a disparar Así que siempre hay que mantener la punta del arma apuntada a una dirección segura Y tercero, mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estes listo para disparar Esto es muy importante y va a prevenir muchos accidentes Cuarto y último, tienes que estar bien seguro de donde estas disparando Lo que hay atrás de eso y alrededor de lo que estas disparando Porque muchas veces puede herir a personas sin que tu sepas que la bala le puede alcanzar Bueno amigos espero que les haya gustado el video, es algo básico Mucha gente lo sabe pero personas que estan entrando en esto que es las armas Es muy importante hacerle recuerdo de esto Si te gusta mi video suscríbete Agrégame en el Facebook Y pues cualquier pregunta o comentario pueden dejarla en la seccion de abajo Donde van los comentarios Espero que les guste el video y pues nos vemos hasta la proxima Adios Fotos aso ay